La torre la construyeron en 1451, el castillo lo construyeron en 1551. También nosotros lo tomamos como una frontera de ríos, es lo que divide el lago de Izabal con el río Dulce. Atrás, todo el fondo es lo que es el lago de Izabal, es el segundo lago más grande de Centroamérica y el primero de Guatemala. Del castillo al frente hasta llegar a Livingston es lo que es el río Dulce. De Livingston ya comienza lo que es el mar Atlántico, o sea, mar Caribe. Conlindamos con lo que es Beliza y lo que es Honduras. ¿Todos lo escucharon? Sí. Después nos va a pasar un examen. ¿Por allá?